Los candidatos número 1 y 3 al Senado por el Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Huelva, Amaro Huelva y Jesús González respectivamente, han enfatizado en un encuentro en Nerva, junto al candidato número 8 al Congreso, el nervense Juan Carlos Domínguez Cerrato, el apoyo explícito del Partido Socialista a los pensionistas. Así, a las puertas del hogar del pensionista de la localidad minera, los socialistas han señalado el compromiso del PSOE de hacer una modificación en la Constitución para que las pensiones estén recogidas en ella y estén garantizadas siempre. De hecho, ha incidido en ese compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actualizar en diciembre de 2019 las pensiones al IPC del año 2020. En esta línea esperan que los demás partidos políticos estén a la altura y no bloqueen la decisión del Gobierno de España. Es un orgullo que mis compañeros de la agrupación local Curro López Real de Nerva me propusieran y que la ejecutiva provincial refrendara mi candidatura. Agradezco el apoyo de todos los compañeros de la provincia. Creo que, una vez más, el PSOE es la apuesta más garantista de que se presentan estas elecciones generales. Necesitamos un apoyo más contundente todavía, si cabe, que es el que estuvimos el pasado 28 de abril. Las políticas, la seriedad, la historia avalan a nuestro partido, a nuestros candidatos, a Pedro Sánchez, actual presidente, en funciones del Gobierno de España. En el escaso tiempo que ha tenido para realizar políticas, ha demostrado, junto con su equipo de gobierno, un montón de avance y de consolidación del proceso de quitar de en medio estas políticas tan retrógradas que durante las anteriores legislaturas impuso el Partido Popular. Ese es el camino que tenemos que seguir, el camino de la libertad, de los derechos de los ciudadanos, de las libertades de los ciudadanos, de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de todos los colectivos más desfavorecidos y para eso estamos en el Partido Socialista. El día de hoy es acercarnos aquí al pueblo de Nerva para hablar de las pensiones. Desde el Partido Socialista creemos que tenemos que hablar de las pensiones por lo importante impacto que conlleva en gran parte de la sociedad. El Partido Socialista es garantía de mantenimiento de las pensiones, de seguridad en las pensiones. Y decimos esto frente a esas políticas que el Partido Popular estuvo llevando a cabo en la anterior legislatura en virtud de la cual se venían recortando concretamente las pensiones. La realidad es que durante el periodo del Partido Popular no se revalorizaban las pensiones, el Partido Popular se inventó un criterio para no revalorizar las pensiones conforme al IPC, con lo cual lo que vino a provocar es la pérdida de poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Y, por el contrario, el Partido Socialista garantiza esa revalorización de las pensiones. Llevamos en el programa electoral esa revalorización constante de las pensiones conforme al IPC para que no haya pérdida de poder adquisitivo de las personas y así garantizar ese mantenimiento del sistema. Es una falacia eso que nos cuentan de las dificultades para el mantenimiento del sistema de pensiones. Es evidente que lo que hace falta al final son unos salarios más justos. El Partido Socialista también ha llevado a cabo la subida del salario interprofesional, que al final también rebunda en beneficio de unas buenas pensiones futuras. Y, como decimos, lo importante es eso, es tener unos salarios dignos, unos trabajos estables, no esa precariedad que hacía el Partido Popular. Y, frente a ello, una vez que se tengan esos salarios justos, esos trabajos estables y bien asentados, se podrá asegurar unas pensiones futuras. Y queremos hacerlo extensivo a todas esas zonas donde mayoritariamente hay un importante número de pensionistas a garantizarles esa realidad de que el Partido Socialista somos garantías del mantenimiento de las pensiones. En primer lugar, quiero agradecer al compañero Carlos Serrato, que es el integrante de la zona aquí en nuestra candidatura. Me acompaña también el compañero Jesús González y a los compañeros de Nerva, que nos acompañan también en esta mañana, en la que visitamos esta localidad, para hablar principalmente de pensiones. Principalmente de pensiones porque el programa del Partido Socialista, que todos decimos que es un programa electoral, no es un programa electoral, es un programa de gobierno. Es un programa que llevamos haciendo, que llevamos hablando, que llevamos ejecutando desde hace al menos 12 meses, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, llegó como presidente del gobierno de España. Para los socialistas, para el gobierno de España, es verdad que los ciudadanos, las ciudadanas de la provincia de Huelva y de España, son ciudadanos que se merecen todo nuestro apoyo, que se merecen toda nuestra atención. Y por eso las pensiones, los pensionistas, no tienen que ser menos. Nosotros, de hecho, nos comprometemos a hacer una modificación en la Constitución para que las pensiones estén recogidas en ellas y no estén siempre al arbur de los debates políticos y de los partidos políticos. Para que los pensionistas tengan garantizadas siempre. De hecho, en este año, en diciembre de 2019, nos comprometemos a actualizar las pensiones al IPC del año 2020. Esperemos que los demás partidos políticos estén a la altura y no bloqueen esta decisión del gobierno de España, no bloqueen esta decisión del Partido Socialista, no bloqueen esta decisión del presidente Pedro Sánchez. Porque al final, el que los pensionistas tengan mejores pensiones solamente redunda en el bienestar de los ciudadanos, en el bienestar de ellos, en el bienestar de sus familias y en el bienestar de todos aquellos que mejoramos con el consumo. El salario mínimo interprofesional ha sido otra de las medidas que hemos apoyado, que hemos subido y que vamos a seguir subiendo. Tenemos también que hacer hincapié en la eliminación de los copagos. Los pensionistas, con las pensiones que tienen en estos momentos, con las pensiones más bajas, prácticamente es imposible que accedan a la compra de material farmacéutico, que accedan a la compra de medicina. Y es por ello que nosotros, desde el Partido Socialista, vamos a hacer hincapié, vamos a hacer esfuerzos y vamos a hacer leyes para que ellos tengan la suficiente economía, para que tengan la suficiente, podemos decir, parte económica, para que no tengan que pensar en si gastar para comer o si gastar para comprarse medicamentos. Por lo tanto, el Partido Socialista, como han dicho antes mis compañeros, es la solución, es la garantía de que las pensiones sigan hacia adelante, de que se actualicen al IPC constantemente, de que estén bloqueadas por la legislación, que estén bloqueadas por la Constitución y que se haga sin debate político, sino automáticamente cada año. De forma paralela, los candidatos 1 y 2 del PSOE al Congreso por Huelva, María Luisa Fárenca y José Luis Ramos, y la candidata número 2 del PSOE en el Senado, Pepa González, han destacado este lunes el compromiso de los socialistas de subir las pensiones conforme al IPC, aspecto que beneficiará a 97.000 pensionistas de la provincia onubense.